Aquí estamos demostrando que lo que se tira está buenísimo y que es una vergüenza que se tire tanto. Yo en casa no hubiera hecho una ensalada tan buena. Estamos haciendo un evento que se llama Feeding Zaragoza, Alimentando Zaragoza, que es un evento para que vengan a comer mil personas comida gratuita de alimentos que han sido desechados pero que son aptos para su consumo. Primero hemos ido a los productores y agricultores, que es el primer paso. De esa parte, la comida que nos vamos a comer hoy es el 80%. Otra parte, el 19% viene de los distribuidores y de los pequeños comercios y un 1% viene de la basura, que ha sido por ejemplo la fruta que han tirado en Mercad Zaragoza. Tenían algún toque marrón la lechuga pero que quitando esa hoja estaba perfecto. Bueno, también es cuestión de que los supermercados, toda esta gente se pudiera poner de acuerdo con Caritas, con todos los demás que dan comillas y así, fíjate, todo esto se podía aprovechar. Tenían algún defecto como esto o tal y ya se iba a tirar, ningún supermercado le iba a comprar ni nada. En los supermercados cuando ves las berenjenas, son todas las berenjenas iguales. Y eso, cuando vas a un campo, no es así. Si yo voy a comprar y me dan un malo que todo un tacao, diré, no, pues me... Es de buen precio que tenga también, claro. Pero que no tiene por qué tirarse, que si quita ese tajito, podría hacer un homeladán, un montón de cosas. Muy bien, porque hay tanta gente que de verdad lo desecita. Bueno, pues lo que estamos cocinando, en principio, el origen es comida desechada, pero en buen estado. Al final, el resultado de lo que hemos hecho ha sido un poco, pues, porque hemos conseguido esta comida. Si hubiésemos conseguido otro tipo de comida, pues hubiera sido otra. Este es un acto de denuncia. Es para denunciar que toda esta comida hubiera ido a la basura. La hemos interceptado, pero, bueno, realmente esto es la comida que iba a ir a la basura. Lo que intentamos es crear la mínima merma posible. Lo que es difícil de barajar es en los pequeños restaurantes que están abiertos a diario, que levantan persian y no saben cuánta gente van a venir, ahí entiendo que puede haber alguna merma o algún exceso de producción, pues que, por desgracia, acaba donde no tiene que acabar. Que se me resulta. Me ha sorprendido el buen estado en el que ha llegado alguno de los productos, no todos, pero alguno de los productos, ha llegado en tan buen estado como si acabáramos de comprar de la marca Zaragoza. Antes, cuando yo era más joven, en los mercados, esos mismos melocotones que hay estarían en dos puestos, en el mismo puesto, en dos secciones. En una estarían los simple cales y los otros no se tiraban. Estaban puestos con un precio inferior y la gente que no podía pagar el otro se beneficiaba de ellos. Y que las cosas pueden cambiar, aunque parezca complicado y, bueno, es que a lo mejor a partir de aquí se puede cambiar. A lo mejor se organiza de otra manera y se puede cambiar. Esto es como lo que decían antes de que aunque tú te lo puedas permitir, España no puede. Pues es lo mismo, que aunque tú te lo puedas permitir, el planeta no se lo puede permitir, el sistema no se lo puede permitir y hay cosas que, aunque tú te las puedas permitir, no se deben de hacer y la comida no se debe de tirar. Yo tomando cosas de contenedor para comer, no sé si, yo puedo coger una cosa de contenedor para comer, puede ser mal, puede ser buena, porque yo tengo hambre. Yo no pude mirar esta mal, esta buena, porque personas que tienen hambre no pude coger buena o mal para comer. La gente se lo puede llevar a su casa, de hecho, estaba destinado a eso. La cosa es que no se tire, entonces la gente se está trayendo tuppers, se está trayendo carros, se está trayendo bolsas. Sí, yo estoy cobrando 316 euros del paro, somos cuatro en familia y nadie coma más que yo. entonces el problema es ese, que yo estoy pagando del piso y no me llega ni para comer. Debo estar pidiendo y pidiendo y aquí pues una buena opción. Yo personalmente ahora mismo veo la comida de otra manera, o sea, veo que porque voy a pagar por una comida que se tira. Entonces, eso, como decían ellos, ahora se ven los contenedores como tuppers. Gracias.